Para la mamá de John Stephen Para la mamá de John Stephen Por favor, enraganzas Aquí que están la itáver Por favor, para mí Buenas noches Conozco Laura Torri Que es una cantante Nada posible Así que está de especial Para ti, en paz Buenas noches De Colombia Buenas noches Debemos a hablar ¡Qué! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!